Música Sentido discriminada en lugares, me han sacado de lugares por estar con mi pareja. En donde yo vivo, la gente es muy, los hombres son muy machistas, son muy, si te ves que te visten de alguna manera, a lo mejor con los pandanos entubados, te critican, te chiflan, te dicen puto, te dicen maricón, para mi es una forma de discriminar, o el trato. Como país a pesar de que ya se puedan casar, se pueda entre comillas adoptar, creo que falta muchísimo todavía para quitar finalmente con todos esos tabúes y realmente ser un país. El entender que hay una diferencia no nada más a nivel sexual, sino también a nivel ideológico, político, hay que ser plural nada más. Hay mucho suicidio por discriminación, muchas madres que les inculcan la religión, digo, el ser homosexual no... Gracias por continuar aquí en Ciudad Abierta, un espacio televisivo en el que la diversidad sexual y de género es nuestra principal invitada. Y casi llegando al final de esta emisión, no podía faltar la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRET, quien hoy nos hablará de las constituciones latinoamericanas. Y vamos con ustedes, mi querida Jackie y Adriana. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias por la presentación. Adriana, bienvenida como siempre. Y bueno, el tema es esto, ¿qué es la neoconstitucionalismo y la constitución latinoamericana y cómo tiene que ver con la constitución de la Ciudad de México? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Jackie. Tiene sus inicios a principios de los 90 y se empieza a generar esta nueva corriente que se domina, como bien dijiste, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y este trata de presentarse como una variante de lo que se conoce como neoconstitucionalismo. Entonces, primero, ¿qué es el neoconstitucionalismo? En términos simples, consiste en que dentro del texto constitucional exista un apartado de derechos humanos que contemple como principio fundamental la división del poder para su ejercicio, acepte los tratados en esta materia a fin de hacer más extensa la protección, así como contar con garantías procesales que ayudan a la aplicación de principios más protectores de la dignidad humana y para sus reformas, claro, llevar a cabo un proceso diferenciado. Ahora, ¿qué valor agregado aporta su variante, que es el constitucionalismo latinoamericano? Pondré como ejemplo para explicarlo a la constitución de la Ciudad de México, al haberse estructurado bajo esta corriente. Nuestra constitución cuenta con una alta presencia de principios, valores y mandatos al Estado, novedosas presentaciones de los deberes del ciudadano o de la ciudadanía, perdón, vías de participación para que impulsan un empoderamiento de la ciudadanía, condenan las formas de discriminación de manera más amplia, contempla la obligación del Estado a desarrollar políticas de acción afirmativa, las consultas populares y ciudadanas, entre otras. Entonces, así mismo, desde la instalación de la Asamblea Constituyente, que esto se le tiene que reconocer a nuestra constitución, es que fue plural y se llevó a cabo una iniciativa popular para su activación. De hecho, las constituciones que sustentan a este nuevo constitucionalismo están cargadas de principio, pero no por eso carecen de reglas, lo cual permite que la ciudadanía pueda participar de manera activa en la vigencia de la constitución y no solamente quede a manos del juez. Entonces, nada más para resumir por qué la constitución tiene estas características, son cinco principalmente. Tiene un amplio catálogo de derechos humanos en donde se les designan necesidades de ejercicio y garantía a cada uno de los grupos y poblaciones y esto hace que se visibilice a los grupos y poblaciones que históricamente han sido discriminados. Reconoce el aporte y la riqueza cultural en donde en el artículo segundo se le da la naturaleza pluriétnica, pluricultural y plurilingüística, que eso se me hace bastante interesante y claro, otorga las garantías procesales para hacer valer los derechos. Tú nos cuentas que esto tuvo inicios en los noventas, ¿cuál fue entonces la primera constitución que dio a luz, Adriana? Claro, tiene su fecha de nacimiento con la constitución de Colombia en 1991, seguida con la de Venezuela en 1999, aunque en la actualidad desgraciadamente no se aplique y estas dan paso a otras dos constituciones, la de Ecuador en 2008 y la de Bolivia en 2009 y pues claro, nuestra constitución de la Ciudad de México. Y ahora rápidamente ya para irnos, platícanos un poco sobre cómo está entonces esta constitución de la Ciudad de México a nivel internacional. Claro que sí, bueno, la verdad es que creo que nuestra, no, afirmo que nuestra constitución es un claro ejemplo de la oportunidad que como gobiernos locales bajo un régimen federal se nos presenta. Nuestra constitución no contraviene la constitución federal, sino la respeta, pero también considera mucho más íntegra, se considera mucho más íntegra, protectora y garante porque tiene más cosas. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra constitución, a diferencia de otras constituciones, hace mención explícita de los derechos de la diversidad sexual e identidad de género y esto hace elevar a su máxima jerarquía jurídica su protección, garantía y reconocimiento. Entonces, es un claro avance en los derechos humanos y por supuesto marca una referencia importante a nivel internacional al considerar o a tomar en cuenta a las familias diversas, a reconocer al matrimonio igualitario y claro, mandatar a que se crean políticas públicas para la atención de la población LGBTI. Adriana, como siempre, muy interesante el panorama que nos das en el ámbito internacional. Muchísimas gracias porque seguiremos hablando de la constitución de la Ciudad de México y los avances que tenemos por ahí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y vamos con nuestro querido doctor Bolaski. Gracias y le agradecemos una vez más el haber estado con nosotros. Recuerde que el próximo miércoles a las 6 de la tarde lo esperamos una vez más aquí en Ciudad Abierta, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El Ombligo de la Luna, con la receta indicada para la neurona del doctor Bolaski y la deliciosa conducción de Jasmine Alessandri.